Este 10 y 11 de mayo vamos a realizar un paro de 48 horas que ya fuera confirmado por nuestra federación en un congreso extraordinario y la situación no solo no ha cambiado y si ha cambiado ha cambiado para peor porque la oferta que hace el gobierno nacional es de un 15% pero dividimos en unos tramos que realmente son a juicio nuestro una provocación 2% en abril, 2% en junio, un 5% en agosto y un 6% en diciembre claramente está muy lejos del ritmo con el que los precios van subiendo y esa fue rechazada de plano de manera tal de que si bien hemos trazado un plan de lucha la situación no ha cambiado de manera tal de que es parte de ese plan de lucha ya convocado por nuestra federación. 10 y 11 de mayo un paro de 48 horas que tendrá sus complementos también complementos como actividades del TIP, vamos a hacer un acto también a las 16 horas en la escalinata del Rectorado para visibilizar un poco el reclamo ese día también a las 5 de la tarde en el edificio Caracachó vamos a hacer un foro vinculado a los 100 años de la reforma es decir que no va a ser un paro sin actividades sino va a ser un paro complementado con actividades político-militantes de participación, clases, no es un paro clásico pero sí complementado con actividades de visibilización de nuestro conflicto y de reflexión sobre la reforma del 18.